A ver ya, ¿quién más está en su casa y le acaba de dar insomnio? Bueno, pues como a mí me dio, dije, a ver, voy a aprovechar el tiempo, así que me puse a practicar, me alacié, me peiné, me puse la lente, me puse el vestido, me maquillé, y dije, pues voy a hacer el antro en mi casa, ya puse música, y ahorita voy a echar una copita de vino. Así que voy a disfrutar porque, pues no sé qué está peor, ¿la cuarentena normal o la cuarentena sexual? ¿Quién más está como yo? A ver, díganme. Les mando muchos besos a todos. Hola, Carola, hola, Robert, hola. Pues sí, decidí arreglarme y ponerme bonita para mí porque la verdad es que ya hace falta como salir así, a tomar una copita de vino, al karaoke, a convivir con los amigos, o sea, no, no solo, no todo es ligar, no, muchachos, no todo es ligar, pero uno necesita así como que sentirse social. Y por eso, pues la verdad, por eso me puse arreglada, así, mona, mona. Y dije, no, pues sí estoy chula, ¿ustedes qué dicen? Hagan besos. ¿Cucu? Sí, ya estoy cuco. Juan Zárate, besos, Carlitos, besos. Hola, ¿cómo están? Oigan, ¿les está gustando mi nuevo look? Sí, estoy dejando el negro, me estoy poniendo más castaña, el cabello, más castaño claro. Sí, sí, tengo los ojos verdes. Y bueno, ahora voy a poner un poco de samba porque tengo ganas de bailar. Sí, ¿verdad que sí? Me quedó, ya dejamos atrás más de, bueno, 41 años con mi cabello negro y entonces decidí hacer un cambio, entonces vamos hacia los castaños y aquí ando en mi vestidor. Y dije, bueno, vamos a aplicar todos los tips a Cristina Cuellar y miren, creo que quede linda porque ahora tengo que ocupar otro tipo de maquillaje. Así que bueno, ay, qué bueno que les gustó. Bueno, al rato les mando una foto con mi copa de vino en mi casa. A gusto. Porque si no, no sé consciente quién, ¿verdad? Ay, cuéntame, ¿quién como yo tiene a sus papás lejos? O que no tiene novio. O pues que le tocó estar en la cuarentena solo. Ay, una vuelta a todos. Ay, muchachos, de verdad, a ver si ahí en el espejo, ahí está. Ya le regalé una vueltecita desde mi vestidor. Le dije, no, me voy a poner linda, me voy a poner linda y mona. ¿No? No, fotos desnuda. Pues, ¿qué pasó, oigan? Pues, no, ¿qué pasó? ¿Cómo? Para eso ya tienen mis revistas de Playboy. Voy a ver, no van a subir las fotos, acuérdense de mí, para que no se sientan solos. ¿Eh? Uriel. Ay, les mando muchos besos. Preciosa, eres muy hermosa. Juan López, ¿quieres ser mi novia? Uy, qué atrevido. Si eso que todavía no pasa media noche. Baila, pero cámbiate de ropa. Estás muy tapadita. Ay, cálmense. Bueno, ya los voy a dejar. Ya los voy a dejar porque tengo ganas de consentirme, prepararme una cenita rico y apapecharme. Así que les mando muchos besos. Qué bueno que les gustó. Adiós. Adiós.